12 buques internacionales arribaron a los puertos comerciales de Nicaragua, dio a conocer a través de una conferencia de prensa la empresa portuaria nacional. Informamos sobre las actividades del 18 al 24 de septiembre, 12 buques llegaron al país en esta semana, de los cuales 10 buques internacionales fueron atendidos en Corinto, dos buques con teineros, conteniendo mercaderías varias, y se movieron 435 contenedores de exportación para un total de 858 teus, equivalentes a 1.797 toneladas métricas. Se atendieron 5 buques graneleros con importaciones de productos varios para un total de 68.296 toneladas métricas de mercadería movida. Se atendieron dos buques tranqueros con 10.609 toneladas métricas de gasolina y un buque Rorro donde se importaron 557 vehículos equivalentes a 866 toneladas métricas. En el puerto Arlen Sioux se atendió el buque Charlotte con una importación de 268 toneladas métricas de repuestos para vehículos, fibra óptica, artículos ferreteros y bombas de agua. En exportación se movieron 39 toneladas métricas de carne de res y ropa. En total la carga movida fue de 306 toneladas métricas. Siete barcos de cabotaje nacional fueron atendidos para un total de 591 toneladas métricas. En el puerto Blufill se atendió el barco internacional Charlotte en tránsito hacia Puerto Arlen Sioux. Se atendieron 85 embarcaciones pesqueras con 94 toneladas métricas de carga. En el recorrido turístico en la embarcación Hilario Sánchez se atendieron 684 turistas en la ruta Blufill-Cornayland-Blufill. Y en Puerto Cabeza se atendieron 35 embarcaciones pesqueras y menores. Puerto Sandino atendió un buque internacional, el buque Alice procedente de Lanchan China, con 30.310 toneladas métricas de escoria de hierro. Este es un insumo que usan las fábricas de cemento. El total de carga internacional en los puertos comerciales ascendió a 112.184 toneladas métricas. Para Noticias 12, Gloria Campos.